El Cerdito de la Vuelta 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 ¡Chof! ¡Eh! ¡No me duches! El Cerdito de la Vuelta Aquí llega el animalote más grande de la selva Soy un elefante y puedo echar chorros de agua con la trompa ¡Tú no eres un elefante! Se burló el canguro Tú eres un cerdito con una manguera en el hocico El Cerdito estaba a punto de discutírselo cuando... ¡Achís! Un tremendo estornudo hizo volar la manguera ¡Qué lata! gruñó el Cerdito Ser elefante tampoco es divertido ¿Seguro? Que ser canguro Sí lo es Y se le ocurrió otra gran idea Se ató unos muelles súper saltarines a las pezuñas Y se fue dando botes ¡Abran paso! gritaba el Cerdito Soy un canguro y puedo saltar tan alto como una casa ¡Tú no eres un canguro! Eres un cerdito tonto con unos muelles en las pezuñas Y das unos botes de pacotilla El Cerdito, muy ofendido, botó más y más alto Tan alto que se quedó enganchado en la rama de un árbol El Cerdito empezó a balancearse Y entonces tuvo la más brillante de todas sus ideas Buscó unas plumas y una caracola Y se construyó unas alas y un magnífico pico Luego se fue aleteando para probarlas ¡Hola! chilló el Cerdito Soy un loro y puedo volar tan lejos que ni te imaginas Tú no eres un loro Se burló el mono Tú eres un cerdito con plumas Y los cerdos no vuelan ¡Ay! el mono tenía razón El cerdito se cayó al suelo Y se hundió en el barro como una piedra No hay derecho Chilló tendido en medio del charco Todo me sale mal Los cerdos nunca se divierten Pero justo en ese momento Escuchó una voz a su lado ¿Cómo que los cerdos nunca se divierten? Yo soy un cerdito y me divierto mucho revolcándome en el barro Pruébalo El cerdito se revolcó Ahora boca arriba Y ahora boca abajo Y cuanto más se revolcaba Más suces se ponía Y cuanto más suces se ponía Más se divertía ¡Viva! Gritaba Más contento que unas castañuelas Ser cerdo Es lo más divertido del mundo Y colorín colorado Este cuento se ha terminado ¡Qué lindo cuento! Nos leíste, Diany Me encantó Y pobre nuestro amiguito El cerdito Que quería ser como todos los animales de la selva ¡Qué tierno! Bueno, espero que les haya gustado igual que a mí Nos despedimos hasta el próximo cuento ¡Chau! 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 ¡Chau!